Tomamos la determinación en el gobierno del estado de entregar uniformes gratuitos a todos los alumnos de primarias públicas en esta entidad federativa y complementamos este programa con estas mochilas que se están entregando bajo la modalidad de peso a peso. Hemos estado entregando lentes a 22 mil 784 pequeños y jóvenes con lo cual sin duda podrán aprovechar mejor sus estudios.